Sabes, hoy quiero compartirlo contigo, algo que desde hace muchos años atrás me di cuenta que a través de los comentarios, muchas personas me compartían su dolor de haber perdido su mascota. Y vaya que decir mascota es realmente muy poco. Y es muy poco cuando esos seres se convierten en nuestros compañeros, en nuestros mejores amigos, en parte de nuestra familia. Se convierten en una parte muy importante de nuestros recuerdos y de nuestra vida. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es pasar por un duelo. Es decir, cuando un familiar muere o un ser querido se nos va, necesitamos un tiempo para aceptar que esa persona ya no va a estar más con nosotros, que se ha ido y que ya no volverá. Pero, ¿qué pasa o qué ocurre cuando nuestra mascota es la que nos deja? Cuando esa pequeña alegría que nos recibía siempre al llegar a casa ya no la volveremos a ver jamás. Cuando muchas veces fue tu única compañía en esos días o esas noches cuando tu mundo se venía encima. Era tu pequeña razón de ver algo bueno en esos días. De poder abrazarlo, de sentirlo, de escucharlo y a veces hasta regañarlo o jugar con él. Pero siempre estuvo ahí. Siempre. Por eso no. No es cualquier cosa. No es algo fácil. Es algo realmente muy doloroso y se requiere también su tiempo para poder sanar. Pero, ¿sabes algo? No todo el mundo lo entiende. Y no los culpo. Y es que el duelo por una mascota es un tema que aún no suele o no se suele hablar demasiado. Se sabe muy poco sobre el tema. Además, muchas personas que nunca... Hay muchas personas que realmente nunca han podido contar con el cariño de un animalito. No saben lo que significa y por lo tanto lo desprecian. Y muchas veces minimizan su dolor. Así, la persona que padece el duelo le suma que es un sentimiento negativo. Cuando no es así. Cuando es un dolor muy real lo que has estado sintiendo. Y yo sé lo triste que es. Yo sé lo que has estado sintiendo. Así sea un gatito, un perro, un conejo, una tortuga. No son solamente animales. Cuando los adoptas pasan a ser parte de la familia. Pasan a ser parte de tu vida. Sabes, es probable que te hayas encontrado con personas que te hayan dicho frases como Es que, ánimo, solamente es un animal. Cómprate otro. O adopta otro y ya, la vida sigue. ¿Y saben algo? Esto no ayuda en nada a la persona que acaba de perder a su amigo más leal. Créeme. No sirve de nada. Así que si alguna vez lo has dicho. O alguna vez lo has pensado. Por favor, te pido de favor. Deja de hacerlo. ¿Te imaginas ir a un entierro y decir lo mismo sobre alguna persona? O sobre alguien, un bebé que acaba de morir. ¿Tú crees que es correcto llegar y decirle a tus papás, oye, no se preocupen, pueden tener otro? ¿O te imaginas que moran tus padres? Y alguien llegue y te diga, no te preocupes. Adopta a otros. No se puede. No se puede. La realidad es que aún se continúa infravalorando el impacto emocional que supone perder a una mascota. Tanto es así que muchas son las personas que no sienten ni padecen si su mejor amigo, por ejemplo, está pasando por un proceso de duelo originado por esa pérdida. Es más, en ocasiones incluso se evita hablar del tema porque muchas veces no se le da la importancia que se merece. Y es que cuando pasamos por un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, los ritos funerarios pueden apaciguar nuestro dolor, puede que llame a nuestro alrededor a personas que en esos momentos necesitamos. El apoyo de la familia, el acto de enterrarlo o incinerarlo o brindarle algún homenaje que nos permita despidirnos de esa persona, a nosotros nos ofrece un consuelo inicial. Así de alguna forma estos ritos crean un contexto y una atmósfera en el que el dolor se puede expresar y muchas veces siendo acompañado y compartido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los ritos funerarios para nuestras mascotas? ¿Cuánta gente realmente acudiría a su entierro? Aún hoy en día se siguen infravalorando las pérdidas de nuestras más inestimables mascotas y amigos. Yo sé que, y sé, yo soy consciente que es verdad que existen crematorios para animales e incluso cementerios para ellos, pero a pesar de esto, despedirse públicamente de tu gran amigo como podrías hacerlo de una persona no es nada similar. Y es que no hay un procedimiento o un hábito que implique que si tu perro, tu gatito, tu conejo o tu tortuga muere haya que despedirse como él se merece. ¿Y sabes realmente qué es lo más difícil de todo esto? Que muchas veces no nos despedimos correctamente de ellos. No despedirse correctamente de tu mascota puede ser perjudicial realmente para el proceso de duelo. Sobre todo, si te sientes culpable por su muerte, quizás tu mascota haya tenido un problema de salud y te estés culpando por no haberle cuidado o prestarle más atención. Tal vez esos quistes que le salieron producto de una medicación o de la noche a la mañana se pudieron haber evitado. Estos son algunos de los pensamientos que pueden rondar por nuestra cabeza y que nos invitan a sentirnos culpables constantemente. Pero la mayoría de las culpas que se sienten por las mascotas, algunas de ellas o la mayoría son fruto de la eutanasia. La eutanasia hace que muchas personas se sientan culpables de la muerte de sus mascotas. Se sienten culpables por haberle puesto fecha a su partida. Incluso muchas personas que eligen la eutanasia acaban sintiéndose como asesinas. Pero no, no debes olvidar que cuando recurriste a su opción es porque no existían alternativas de salvación para tu mascota. Es aquí, es precisamente aquí donde el apoyo es fundamental. Dejar que la persona que ha sufrido la pérdida pueda ponerle palabras a ese sentimiento. Darle realidad y enfrentarse a él. No guardárselo en el zapato como una piedra que poco a poco le vaya haciendo daño a su piel. La persona que ha sufrido la pérdida en una primera fase del duelo probablemente no esté preparada para tener otra mascota, así que no le digas eso. Es habitual que sienta que de alguna forma traiciona la memoria de la que ha fallecido poniendo otra que de alguna manera oscuro su lugar. Y eso es completamente normal. Pero lo que sí necesita esa persona que ha sufrido una pérdida tan grande que tiene una herida tan profunda es cariño. Necesita tiempo para hablar, para estar en silencio, para enojarse con el mundo, para hacerse preguntas, sobre todo una mano cuando de las primeras señales de que quiere pasar de una fase del duelo a otra hasta que la experiencia quede integrada en su vida. Por eso la próxima vez que escuches o te des cuenta de que alguien ha perdido a su mascota no lo juzgues ni señales. No, al contrario, escúchala, apóyala. Porque no ha perdido solamente a una mascota. Te aseguro que muchas veces han perdido a su mejor amigo. Y eso no es cualquier cosa. Nunca será cualquier cosa. No lo olvides. Hoy quiero pedirte algo muy especial. Me encantaría que me compartieras, solamente si así lo deseas, cómo se llamaba tu mascota y cuál es el recuerdo más bonito que conservas de ella y que conservarás para siempre. Yo te comparto el mío. Desde niño tuve muchas mascotas, tortugas, perros, pájaros, gatos, patos, de todo. Hasta pescaditos. Y a todos los recuerdo con mucho cariño. Desde el día en que me los regalaron hasta el día en que se fueron. Pero hay dos de ellos que recuerdo con mucho cariño. Y ellos son Roquita y son eran dos perros que tenía. Un Chau Chau y un Boxer. Y no sé por qué, pero fueron dos mascotas en mi vida que me acompañaron gran parte de mi infancia y gran parte de mi adolescencia. Y que a pesar de que en sus principios eran traviesos, que a veces también se enojaban y que también muchas veces llegué a olvidarme de ellos. Siempre son compañeros que nunca voy a olvidar en mi vida. Que les juro que a veces no pueden pasar días en los que no me acuerde de ellos en algún punto de mi día. Paso por algún lugar, paso por algún sitio y me acuerdo cuando los paseaba, cuando jugaba con ellos, cuando salía a correr con ellos, cuando les daba de comer, cuando los bañaba, cuando jugaba, cuando estaban chiquitos, cuando fueron creciendo, cuando fueron envejeciendo también. Fueron dos mascotas que me enseñaron la importancia de la lealtad y realmente lo valioso de la amistad. Porque realmente se convierten en tus amigos. Y yo no sé por qué, pero tengo siempre la idea de que en algún día o en algún punto de la vida, en mi vida, cuando me vaya quizás, siento que algún día las voy a volver a ver. Siento que algún día, en algún punto, nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a cruzar. Volveré a escucharlos. Volveré a olerlos. Volveré a... a llamarles por su nombre. Nos veré correr de nuevo. Volveré a sentirlos. Sé que en algún punto, ellos también están ahí, agradecidos con todo el cariño que pudieron recibir aquí en la tierra. Porque definitivamente me consta que los animalitos, las mascotas, llegan a nuestra vida para hacer nuestra vida más fácil. Son eternos y fieles compañeros. que nunca nos dejan solos. Aunque a veces los tratemos mal, que no debiéramos. Pero son fieles y siempre nos quieren mucho. Si algún día Dios me permite casarme, tener hijos, sin duda quiero compartir con ellos esa experiencia tan bonita de crecer con animalitos, con mascotas. enseñarles a cuidarlos, a respetarlos, a quererlos, a valorarlos. Porque eso es un cariño que no se olvida. Y es un cariño que te va a acompañar por el resto de tu vida. por eso, gracias. Dondequiera que estén, gracias. Ojalá te haya ayudado a sentirte un poquito mejor, escuchar este mensaje, este video. Ojalá poco a poco puedas sanar tu herida. pero que siempre recuerdas y mantengas viva, vivo, mejor dicho, el recuerdo de tu mascota o de tus mascotas. Porque tampoco ellos te van a olvidar jamás. Nunca. Y eso te lo aseguro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y desde aquí quiero que sepas que estoy contigo y que te entiendan. Y que hoy te estaré abrazando como nunca antes nadie te haya abrazado. Vas a estar bien. Ya lo verás. porque ellos en algún lugar en algún espacio también lo están. Y ya están mejor. Te lo prometo. Que ¿quién soy yo? Soy Sergio Melchor y este es el mejor lugar que pudiste encontrar. Estás en un viaje a la vida. y este es el mejor lugar. Y este es el mejor lugar. y este es el mejor lugar. Gracias.